Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa Una fundación particular y el gobierno del estado entregaron becas y reconocimientos a 38 niños de primaria y uno de secundaria Es justo y meritorio hacer este reconocimiento para estos alumnos que han dejado todo su esfuerzo en las aulas para los padres de familia Salvador Abud Miravent, consejero de la Fundación y Síndico de la Capital, resaltó los resultados obtenidos en las nuevas generaciones que se han destacado en el estudio Hoy estamos frente a los mejores estudiantes de Michoacán Lograr esta beca es producto de su dedicación, de su disciplina y de horas extras de estudio que quizá hubieran podido haber destinado a jugar, a divertirse, etc. Gracias a este esfuerzo que han logrado, sin duda este premio significa el haber o el comenzar a delinear, como bien lo decía nuestro amigo Eli, el trayecto hacia convertirse en personas de éxito Todos ellos realizarán este lunes un viaje al DF para acudir a Los Pinos y conocer al presidente de la República, Enrique Peña Nieto La Delegación del Conocimiento Infantil 2014 está conformada por 14 alumnos de medio urbano, 14 más de medio rural y 5 de educación intercultural bilingüe, 4 de particulares incorporadas a la C y 1 de CONAFE Con información de Felipe Bárcenas, Informa Guasar TV